Hola seguidores, ¿cómo están? Hay diversos motivos por los cuales un país, una fuerza armada, pueda querer incorporar submarinos de pequeño tamaño. Cuando digo pequeño tamaño, estoy hablando de sistemas con una eslora bastante inferior a los 50 metros y con un peso mucho menor a los 800 toneladas. Como comparativo, un TR-1700 argentino tiene 64 metros de eslora y 1850 toneladas en inmersión. Como les decía, hay diversos factores. Uno puede ser que las costas de ese país, el mar al cual tiene acceso, esté limitado en cuanto a sus dimensiones, puede ser un mar encerrado, o puede ser unas aguas en las cuales la profundidad no es muy importante. Puedo citar ejemplos del mar Báltico, el Golfo Pérsico, etc. También puede ser que ese país tenga una tradición de hacer incursiones con buzos, etc. y tenga a su potencial enemigo relativamente cercano. Este podría ser el caso si hubiera un conflicto, por ejemplo, entre Italia y Albania, que básicamente solo hay que cruzar el mar Adriático, o España y Marruecos, que bueno, están ahí en el Mediterráneo a tiro de fusil, a tiro de cañón. Además hay otros factores que pueden decidir la compra de estos sistemas. Por ejemplo, puede existir una fuerza naval que quiera tener un submarino de bajo coste para utilizarlo como entrenamiento para sus suboficiales y oficiales, y de esa manera lograr un alto nivel cuando les llegue la hora de tripular un submarino convencional de tamaño normal o de tamaño grande. Es un sistema que podemos salir a la mar y gastar relativamente poco, no necesitamos utilizar nuestro principal sistema de armas para cumplir una función de entrenamiento. En esa línea de doctrina, digamos, del entrenamiento, el submarino de pequeño tamaño es también una herramienta muy útil para familiarizar a las fuerzas navales que jamás han tenido submarinos y otras fuerzas navales que los tuvieron, pero que debido a diversos factores se han quedado sin ellos y vienen perdiendo esas habilidades en tripularlos, en manejarlos correctamente. Para estos dos últimos casos, puedes citar ejemplos que me quedan muy cercanos, muy cómodos. Una fuerza naval que jamás los tuvo es Uruguay y otra fuerza naval que los tuvo pero que ya no los tiene más desde el 2017, que es mi país, Argentina. Hay una razón que se me ocurre, una razón final, que quizás sea la más vulgar. Una fuerza naval quiera adquirir este tipo de sistema de armas porque realmente no le alcanza para nada mejor. No le alcanza para un submarino de 1.400 o 2.000 toneladas. Es lógico, quizás un poco vergonzoso esta razón, pero es bastante lógica si tenemos en cuenta que un submarino diésel eléctrico moderno de 1.500 o 2.000 toneladas se maneja en el rango de las 450 a 700 millones de dólares y que un mini submarino de 40 o 35 metros de lora puede llegar a costar apenas 100 a 125 millones de dólares. Es una razón que también habría que maridarlo un poco con el historial reciente de los submarinos de pequeño tamaño. Tenemos el ejemplo de Alemania Federal, lo que era la Alemania capitalista cuando este país estaba dividido. y es que este país utilizó la clase U-206, que son realmente submarinos bastante pequeños, diseñados específicamente para las operaciones en el mar Báltico. Alemania Federal utilizó 18 de estos submarinos para intentar detener la avalancha de desembarcos que supuestamente iba a hacer la Unión Soviética y sus amiguitos, sus países satélites, todo el tema del Pacto de Varsovia. Estos submarinos funcionaron bastante bien, no tuvieron mayor problema, lo único inconveniente era que eran realmente bastante incómodos para la tripulación, no se quedaban mucho tiempo en el mar, tampoco necesitaban quedarse mucho tiempo en el agua, porque el mar Báltico no es el Atlántico, está todo relativamente cerca. En definitiva, y hablando de submarinos europeos, lo que quería mostrarles, ya voy cerrando el video, estos sistemas que oferta una empresa europea que no es alemana, es italiana, se trata de la Drastech, un nombre que si ustedes no están relacionados, o si no son aficionados al buceo, realmente es muy probable que no les suene de nada. Pero es una empresa que tiene más de 80 años en activo, y se dedica a todos los sistemas de inmersión a gran profundidad. Y en estos últimos 10 años se lanzó la construcción de estos mini submarinos, submarinos de pequeño tamaño, y actualmente está fabricando uno para un país del Golfo Pérsico, que supuestamente no se puede decir cuál es, pero todos suponen que es Qatar. Van a ver modelos, en los enlaces que les voy a dejar acá abajo, de entre 25 a 50 metros. Los de 50 metros son submarinos de 800 toneladas, y prácticamente que son un U-209 en miniatura. Bueno, me corrijo, en realidad su forma externa se parece mucho más al diseño alemán U-212, que Italia construyó bajo licencia. Los de 35 metros son sistemas de diseño completamente, digamos, propio, completamente nuevo, y ya son sistemas bastante más limitados porque tienen una inmersión máxima, una profundidad de seguridad de 200 metros, una velocidad máxima de 12 nudos, y un alcance relativamente pequeño, de entre 1500 a 2000 millas. Estamos hablando de un alcance combinado, sumergido y en superficie. Pero no dejen ser interesantes porque, como siempre digo, son opciones que están en la mesa para que los países como entidades plenamente independientes elijan sistemas de armas que consideren que pueden cumplir las necesidades, sus necesidades, y que puedan adecuarse a su presupuesto. Les dejo los enlaces abajo, primer comentario fijado, yo me voy despidiendo, que la pasen bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!